Andrés García ha desheredado a sus hijos por olvidarse de él Uno de los hombres más famosos en México es Andrés García Quien destacó por ser uno de los galenes de la televisión mexicana No solo en las películas sino también en la vida real El actor que también destaca por la polémica alrededor de sus hijos Andrés, Andrea y Leonardo Como bien sabemos Andrés ya es un hombre de la tercera edad Por lo que se encuentra preparándose para cuando tenga que partir Incluyendo su testamento Asimismo llegó a tomar la decisión de vender todas sus propiedades Para no dejarles herencia a sus hijos ya que tristemente ya se olvidaron de él Eso sí, le cuesta un poco desprenderse de las cosas Que consiguió a lo largo de su carrera con gran esfuerzo y dedicación Con más de 50 años de trayectoria Trabajo que comenzó desde muy joven Andrés es sin duda un rostro representativo de las tenelovelas mexicanas Y que gracias a sus encantos masculinos Su personalidad y su talento Han enamorado a muchas mujeres en el mundo Por lo que lo siguen a cada paso artístico que da En su carrera y en cada nueva historia Donde gracias a su indudable don para la actuación Lo va a convencer y como ver hasta los corazones más duros Formó parte de las grandes producciones de Televisa Más importantes en los años 80 y 90 Quien no solo llegó a convertirse en una estrella por su participación actoral Sino también por haber sido uno de los actores más atractivos de ese entonces Llegando así a conquistar alrededor de 1600 damas a lo largo de su vida Y eso es solo un número Ya que la verdadera cantidad nunca se ha confirmado Y es difícil saber entre las fans Pero sobre todo a las famosas Que también cayeron ante su atractivo No podemos negar que no era un hombre guapo Con todas las facciones que tenía Como el color de sus ojos verdes Una voz muy llamativa Y sobre todo un gran físico Hasta que optó por casarse Pero ni aún así Terminaría de ser ese galán Ya que sus matrimonios terminarían siempre en divorcio Por lo complicado que es estar casado con Andrés García E inclusive Fue muy criticado por constantes ocasiones Debido a que salía con muchas mujeres Cosa que con el tiempo Y como es natural Comenzó a tener ciertos malestares de la edad Lo que le dio un completo giro a su vida Una triste realidad para muchos de sus seguidores Pues es desconocer las razones Que obligaron a su familia A llevarlo hasta el asilo A pesar de conocer los múltiples padecimientos Que padece con tan solo casi 80 años de edad Además, cabe señalar No todo en su vida es bueno A pesar de tanto éxito Al no estar con sus hijos Quienes lo abandonaron No lo visitan Y ni se hacen cargo de sus cosas García Habría confesado que a sus hijos Ya no se preocupan por él Dejándole completamente en el olvido Sin embargo Aunque sus hijos de sangre Lo hayan olvidado El actor explicó Que la única persona que lo busca Es su hijastro Andrésito Hijo de su expareja Margarita A quien lo quiere Como si fuera de su propia sangre Debido a esta situación El intérprete confesó Que ya tiene listo su testamento Y al igual que ellos Él se olvidará De dejarles algo Es difícil ver Como uno de los hombres Más famosos de México Es recordado Por casi todo un país Pero realmente es olvidado Por sus hijos ¡Suscríbete al canal!